Dándote la bienvenida, José, ¿y qué se siente estar de vuelta aquí en el estadio luego de dos semanas, más de dos semanas, pues, afectado por el COVID? Bueno, gracias, Melvin, a ti, a todos los demás colegas de la prensa que se nos unen. Un placer compartir con ustedes y realmente contento, contento de estar en el estadio otra vez, contento de estar de nuevo aquí con el grupo, de estar con los muchachos, de poder compartir la alegría de que estemos jugando pelota. Y muy bien de salud, gracias a Dios, fue una, vamos a decir, una experiencia leve comparado con lo que mucha gente ha sufrido con este virus. Y gracias a Dios ya estamos 100% recuperados y desde el fin de semana ya metido aquí en el estadio, en la faena, ya de forma presencial. Tiene la palabra Franklin Martínez. Saludos, José, de aquí de Puerto Plata, esperando que siga mejorando, para que nos informe si Erick González jugará y cuándo se estaría integrando Vladimir Guerrero Jr., ya que el colega Jan se pujó, anunció la información. Mira, sobre Erick, hasta ahora, la información que Erick nos ha dejado saber desde antes de empezar la temporada, es que él no tiene planes de jugar béisbol de invierno. Él ha tenido problemas de lesiones en los últimos años y él quiere prepararse para su próxima temporada, que va a ser muy importante para él, porque tendrá la oportunidad de ser el torpedero titular de los piratas de Pittsburgh y realmente él entiende que ahora mismo no le conviene arriesgarse jugando pelota invernal porque él se ha lastimado las últimas dos veces que ha jugado invierno y nosotros hemos ejecutado la planificación del equipo entendiendo que él no va a jugar invierno. Con respecto a Vladimir, yo no tengo realmente nada más que agregar a lo que se ha mencionado públicamente. Vladi ha expresado la intención de jugar invierno, pero todavía no hay una fecha para él debutar, él está en Estados Unidos y nosotros estamos monitoreando eso día a día. Cuando ya sea 100% seguro que Vladi va a jugar invierno, esperemos que así sea, pues nosotros entonces lo diremos ya oficialmente, pero hasta ahora no hay nada oficial, vamos a decirlo así, que informar de parte nuestra sobre Vladimir. Tiene la palabra Mike Rodríguez de Padel Deportivo. Muy buenas tardes a todos, saludos. La situación del campo corto de Wander Franco, ¿cuál es la situación real de él? ¿Volverá él al escogido o qué pasará con él en los próximos días? Sí, mira, Wander fue chequeado por los médicos de Tampa Bay porque a él se le encontró una situación que ameritaba una segunda opinión en una resonancia magnética que nosotros le hicimos aquí en República Dominicana. El primer, vamos a decir, diagnóstico que nos llegó de Estados Unidos es que Wander no tiene algo de gravedad. Ahora, todavía a él tienen que seguirle haciendo estudios y Tampa Bay va a determinar si él juega o no. Ahora mismo yo no puedo darte una certeza. El muchacho está loco por jugar, tiene muchísimo deseo de jugar. Gracias a Dios se ha identificado muy bien con el equipo, pero dependerá de su situación de salud y de lo que finalmente se encuentre, vamos a decir, cuando se terminen de hacer los estudios más profundos. Él hizo un tiro del campo corto y le molestó en el bíceps, se le inflamó bastante el bíceps y duró varios días con el bíceps inflamado. Se le hizo una resonancia magnética aquí, aparecieron situaciones de cuidado, se fue a Estados Unidos y todavía no se tiene, vamos a decir, un diagnóstico final, aunque el primer diagnóstico es positivo, gracias a Dios por el muchacho, independientemente de que él vaya o no vaya a jugar invierno. Inmediatamente, pues ya eso sea definitivo, pues nosotros también lo vamos a informar de una forma u otra, pero ahora mismo hay que dejar que ese proceso de evaluación médica continúe. Lo más importante que el muchacho quiere jugar, creo que ya ni depende de él, ni depende de Tampa, ni siquiera, ni depende de nosotros, sino que dependerá de su situación de salud, porque él todavía, pues, aunque no encontraron nada de gravedad, él mantiene todavía una inflamación en el bíceps que le impide tirar a las bases. Así que vamos a esperar y nosotros estamos monitoreando esa situación día a día. Mar Guzmán, de Virus Deportivo. ¿Cómo estás? Qué bueno verte recuperado, verte en pantalla, ¿no? Yo me imagino que fue muy mortificante para ti estar en la casa ejerciendo las funciones de gerente general. Pero dentro de esas funciones, mi pregunta está orientada al siguiente tema. ¿Qué influyó para que el conjunto de los leones del escogido ejerciera la iniciativa de contratar a Esteban Floreal? Porque esta era una carta que otros equipos tenían y simplemente no la ejercieron por el tema, qué sé yo, de la documentación del muchacho. Realmente nosotros tenemos una situación de lesiones bastante grande en el equipo, aunque parecía en un momento que nosotros teníamos muchísima profundidad en el outfield. Pues nosotros estábamos conscientes de que había gente jugando con molestias. Luis Liberato ha estado batallando con molestias en los dos cuádriceps y en su hombro de lanzar. Entonces, eso lo ha limitado. Él no estuvo ni siquiera en el roster ayer, no está en el roster hoy, porque nosotros queremos recuperarlo completamente. Inclusive, él trató de hacer un sprint en la Romana el domingo y no pudo y realmente necesita descanso. Chas McCormick, ustedes vieron que se lesionó, después volvió y ahora se latimó otra vez. Y ya con la última molestia vamos a tener que sustituirlo, vamos a tener que prescindir de su servicio, porque lamentablemente no le va a dar tiempo para recuperarse. Él va a perder de 7 a 10 días y es tiempo que no tenemos en el calendario. Entonces, un pelotero como Florian, nosotros teniendo espacio disponible en el cupo de importados, era alguien que nosotros no podíamos dejar pasar. Viene fresco, viene saludable, jugó en el verano en el campo alterno de los Yankees, jugó en grandes ligas. Y era una oportunidad que nosotros no podíamos dejar pasar como importado. Ya el tema de su documentación realmente es un tema que escapa de nuestras manos. Nosotros lo que somos es gente de béisbol y si él está disponible como importado y creemos que nos puede ayudar como importado, pues lo usamos como importado. Si en algún momento su estatus cambia al de un jugador nativo y él pasa por el draft y lo podemos elegir, pues lo elegiremos. Pero realmente Florian, independientemente de su estatus migratorio, estaba aquí en el país, no había que traerlo de fuera. Inmediatamente se llegó a un acuerdo con él, el muchacho se hizo la prueba de COVID, se ingresó a la burbuja, debutó prácticamente después de un día de práctica. O sea que era una cosa demasiado buena para dejarla pasar realmente, estando aquí en la capital y sabiendo nosotros la clase de pelotero que él es. Yo creo que ahora nosotros lo que esperamos es que él tenga salud para que pueda llegar hasta el final de la temporada con nosotros, porque no tiene ninguna restricciones de parte de los Yankees de Nueva York para jugar pelota. Ellos quieren que él juegue y él está bastante contento y nosotros muy contentos con tenerlo también. Adelante, Rafael Padilla de Presa y Deportes. Saludos, José. Bueno, viendo ya las situaciones que han sucedido en el equipo, ¿qué entiende que le hacen falta a los leones del escogido para ser campeón este año? Yo creo que nosotros necesitamos consistencia ofensiva, pero no solamente nosotros. Yo sé que el fanático de cada equipo se fija en su equipo y a veces magnifica la falla de su equipo, porque está viendo los juegos de su equipo y realmente es frustrante a veces para todos nosotros envasar tantos corredores y que nadie empuje. Pero la verdad es que la liga completa necesita consistencia ofensiva. Tú estás hablando de una liga que está bateando colectivamente 219, que sería el peor promedio en la historia de la liga. Ha sido una liga de mucho dominio de picheo y nosotros jugamos en un estadio de mucho picheo, donde nosotros apenas hemos jugado dos juegos en estadio de bateo, un juego en San Francisco de Macorí y dos en Santiago, tres juegos en estadio de bateo. O sea que va a ser una liga de picheo y de defensa. Gracias a Dios nosotros hemos mejorado muchísimo la defensa. Esos muchachos que han estado jugando en el shortstop, tanto Rosa como Jonathan Guzmán, aunque no ha podido demostrar con el bate, esos muchachos han jugado tremenda defensa. Joe Dunant ha jugado una tremenda tercera base y han estabilizado la defensa del equipo, nos han permitido mantenernos en los juegos y ahora lo que necesitamos es precisamente conseguir esa consistencia ofensiva. Ahí hay gente que puede hacerlo, ya ustedes vieron el batazo ganador de Gregory ayer, eso es algo que nosotros esperamos que Gregory nos aporte, que Franchi nos aporte. Hoy debuta Tommy Joseph en primera base, que nos va a dar otro bateador con mucha experiencia de Grandes Ligas. Joseph ha dado más de 20 cuadrangulares en Grandes Ligas dos veces, se viene de jugar en Corea el año pasado y le fue bastante bien y está listo para debutar hoy. Traímos a Luis Rengifo, venezolano, con experiencia de Grandes Ligas también, que lo vamos a activar ya hoy, aunque hoy no va a estar en el line-up titular. Y vamos a seguir agregando nombre de ofensiva para tratar de buscar una mejor mezcla que la que tenemos ahora mismo, que realmente ha producido menos carreras de las que debería para la cantidad de gente que nosotros hemos envasado. Adelante, Isaac Herrera. Bueno, vámonos con Enrique Ramírez. Buenas tardes, José. Como conocedor de la parte, digamos, estadística y numérica, hemos visto como las impulsadas en Grandes Ligas no tienen el mismo valor aquí en República Dominicana que vale mucho ese tipo de jugadores. ¿Cómo a nivel de operaciones se evalúa ese factor que de verdad hace mucha falta, dos o tres años se ha visto, muchos equipos que han fallado en impulsar carreras? Mira, esta es una respuesta impopular que yo te voy a dar y voy a tratar de ser lo más explícito posible. Tú lo que necesitas es una buena ofensiva, independientemente de qué jugadores sean. Cuando tú tienes una buena ofensiva, la buena ofensiva anota en carreras. El tema de que fulano es un buen bateador con hombre en base o un mal bateador con hombre en base, eso muchas veces depende mucho de la muestra. Si tú tienes 162 juegos en Grandes Ligas y el tipo batea 330 con hombre en posición anotador, eso no necesariamente va a transferirse igual aquí en la Liga de Invierno y no hay una manera de tú estadísticamente medirlo. Inclusive la gente que sabe más de estadística que yo, que realmente no soy quizás un estudioso de la analítica al nivel de los que sí lo hacen en Estados Unidos, te dicen que el bateo situacional, famoso bateo situacional, es imposible de predecir. Entonces, no es algo que se puede evaluar y extrapolar de una liga a otra. Ahora, nosotros sí tratamos siempre de traer bateadores que pongan la bola en juego, que se ponchen poco, porque aquí en la Liga Dominicana el béisbol se fue un poquito diferente ante la prácticamente ausencia total del cuadrangular, porque el honrón lamentablemente no es un factor aquí, y más en este estadio donde prácticamente no se pegan cuadrangulares. Entonces, creo que al final van y vienen los años buenos y malos de los bateadores empujando carreras o no empujando carreras. Al final tú lo que tienes que tratar de poner mucha gente en base. Si tú estás poniendo gente en base consistentemente, obviamente alguien va a aparecer. Lo que sí yo te puedo decir del escogido que está ahora mismo en el terreno es que los bateadores del medio del line-up de nosotros están recién entrando en tiempo. Si tú te fijas, nosotros trajimos a Nate Lowe y lamentablemente no está en el país. Nosotros trajimos a Wander Franco, que cuando Wander estaba era el tercer bate del equipo y no está tampoco. Iván Castillo, que es otro bateador que ha sido muy oportuno en la Liga, tampoco está. Entonces, está Gregory, está Franchi, que están tomando el tiempo y hay otros muchachos jóvenes que están siendo expuestos a un picheo de más calidad que el que ellos han enfrentado en el pasado. O sea que es una cuestión también de que la ofensiva de nosotros va a mejorar o nosotros esperamos que mejore cuando esos muchachos del medio del line-up pues comiencen a asumir la responsabilidad. Ayer, si te fijas, en el noveno un hit de Franchi fue que provocó que el inning se extendiera para que nosotros pudiéramos anotar. Después vino el cuadrangular de Gregory y esos son los bateadores del medio de la alineación de nosotros. Cuando ellos comiencen a producir, pues obviamente el equipo se va a ver diferente y nosotros vamos a llegar hasta donde ellos nos lleven a nosotros porque ellos son los dos bateadores de más nivel del equipo y obviamente recién está debutando Franchi y Gregory ha empezado con algunas situaciones pero esperemos que el cuadrangular de ayer ya sea un despertar. Pero eso de prestarle atención al bateo situacional, obviamente uno lo trabaja, los coaches de bateo buscan la manera de que los muchachos mejoren el approach, pero es muy difícil tú extrapolar eso de los numeritos de un pelotero en Estados Unidos a los numeritos de otra liga bateando con un hombre en posición anotadora. Isaac Herrera ahora tiene la palabra, ahora sí. Saludos, buenas tardes a los colegas y para ti, José. Una pregunta, ¿qué ha pasado con Francisco Liriano? Que no lo hemos visto todavía con el conjunto. No, Francisco decidió no lanzar invierno. Él dio unas declaraciones públicamente, nosotros tuvimos una conversación con él, personal ya, para tratar de provocar su integración y finalmente él decidió no lanzar en este invierno. Tenemos a Jordaniel Abreu de La Voz del Fanático. Buenas tardes Melvin, buenas tardes a los colegas, buenas tardes José y qué bueno que ya estás completamente recuperado. Mi pregunta va, acorde al tema del relevo del escogido, que ha sido hasta el momento el mejor de la liga, con nombres como el de Drew Carlton, Jumbo Díaz, Jimmy Cordero, Reiner Cruz, el nombre también de Steven Wilson, que ha sido el que ha finalizado los partidos. Tu apreciación sobre lo que ha sido el relevo hasta el momento y si has esperado o ha sido lo que has esperado hasta el momento o si crees que pueden también tener una ligera mejoría con las integraciones como la de Rodney y la de Andrés Muñoz el día de ayer. Sí, mira, darle todo el crédito al staff de nosotros, al coach de Picheo y al dirigente, porque han puesto a esos muchachos a lanzar en roles donde ellos verdaderamente pueden ayudar al equipo. Realmente el nombre de Reiner Cruz que lo mencionaste ha sido clave para nosotros, independientemente de que él ha permitido un par de batazos, vamos a decir que se han notado mucho el cuadrangular de O'Brien y un honrón que le dio temprano en la temporada a Michael de la Cruz. Pero esa presencia veterana en el medio era algo que nosotros necesitábamos y fue algo que nosotros buscamos en el cambio de Wander. Nosotros aparte de buscar a Wander, buscamos a Reiner también, porque era un lanzador que nosotros entendíamos que nos hacía falta, un pitcher de la liga sin restricciones, que todavía le queda potencia en su brazo, velocidad en su recta y que puede lanzar sin ningún tipo de limitación varias veces a la semana. Fíjate el cero que hizo ayer que fue clave para nosotros. Nosotros estamos integrando más gente, mencionaste a Andrés Núñez ayer que tuvo tremendo debut, que nosotros pensamos utilizarlo, como hemos estado utilizando a Ty Tiedemann, ahí en el medio de los juegos, detrás del abridor, para venir a lanzar con gente en base. Y obviamente a partir de ahora, que ya ha lanzado unas cuantas veces, vamos a ver a Steven Wilson trabajando más back to back. Ayer, por ejemplo, él no estaba disponible porque había pedido un día extra, pero ya a partir de hoy, obviamente mañana no hay juego, pero a partir del fin de semana, él va a empezar a trabajar back to back. Y yo creo que nosotros tenemos un tremendo relevo. Lamentablemente, los dos zurdos principales de nosotros, Travis Radke y Francisco Pérez, ambos están lastimados. Y ahí tenemos que sacar de abajo, como se dice popularmente, con el relevo zurdo. Pero creo que próximamente, ya quizá para la semana que viene, ellos van a estar y el bullpen de nosotros se va a volver a poner otra vez más robusto con esos brazos zurdos que son tan importantes aquí en la Liga. Adelante, Arvin González. Gracias, Melvin. Buenas tardes a todos. Hola, José. En relación a Tres Barreras, me gustaría saber qué novedad hay al respecto y cómo esto afecta la planificación de la confección de la plantilla de cara a lo que es el resto del torneo. Sí, mira, Tres tuvo una situación familiar que yo no estoy autorizado a decir, pero él tuvo una tragedia familiar muy cercana a él que lo obligó a tener que irse a Estados Unidos en contra de su voluntad porque Tres estaba de lo más contento aquí. Yo, honestamente, por la magnitud de la situación, yo no creo que él vuelva. No creo que regrese. Nosotros vamos a importar un receptor, posiblemente lo vamos a estar anunciando en el fin de semana. Ya estamos, vamos a decir que finiquitando o ya finiquitamos su contratación porque necesitamos a alguien que ayude a Julio. Nosotros tenemos a Audrey, tenemos a Charlie, pero ustedes han visto que Wilkin, por ejemplo, no está recibiendo porque el plan es que Wilkin va a jugar primera base, va a batear de emergente, va a batear de designado o inclusive esté en el line-up contra un pitcher derecho como designado para buscarle sus turnos porque Wilkin también tiene sus situaciones físicas, su tema de edad, tú sabes, y no puede estar recibiendo con tanta frecuencia. Entonces, nosotros no planificamos para tener a Julio y a Tres, que a mi entender era la mejor pareja de catcher defensivo de la liga, creo que por encima de cualquiera que usted pueda mencionar de otro equipo. Pero ahora vamos a tener que importar a otro receptor porque Julio va a estar recibiendo mucho esta semana y va a necesitar descansar porque realmente el dirigente gusta mucho de cómo él recibe y quiere tenerlo en la alineación todos los días. Así que hay que buscarle a alguien, vamos a decir, que le guste al dirigente al mismo nivel y nosotros estamos en ese proceso para poder repartir un poco el tema de la receptoría en partes iguales porque realmente se ha demostrado que este año la cantidad de lesiones propias de la inactividad del verano y del hecho de la preparación tan extraña y la cantidad de tantos juegos corridos que están teniendo los jugadores, pues obviamente es algo a lo que nosotros vamos a tener que salir adelante y por eso tanto movimiento de personal y tanta, vamos a decir, alternabilidad en la alineación para tratar de que esos muchachos no vayan cayendo. Por ejemplo, nosotros tenemos hoy a Iván fuera del roster, lo colocamos en lista de lesionados por siete días porque se lesionó de la rodilla ayer corriendo a las bases, tratando de recuperarse de una lesión en el cuádrice, entonces se lesionó de la rodilla. Joe Dunant no va a jugar en el día de hoy, ni siquiera está en el roster, lo mandamos al hotel a hacer terapia porque también está muy cargado del área del tendón de la corva y hay varios jugadores más que están batallando con lesiones. Nosotros tenemos cerca de 17 jugadores lesionados de una forma o de otra, entonces estamos tratando de administrar ese grupo lo mejor que podemos para que no perdamos a alguien por el resto de la temporada que después vayamos pues a necesitar y vamos a tratar de buscar eso agregando otro receptor ya en los próximos días. Alfredo Villasmil, diré la palabra. Ok, ¿se me escuchan? ¿Ahora sí? Sí. Ok, José, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien. Tengo dos preguntas básicamente, la primera es sobre Luis Rangifo y si tienen en la mira a otros jugadores en grandes ligas del béisbol organizado que estén con Magallanes y Aragua que hayan visto o que tengan pendientes si han visualizado alguno. Esa es una y la otra es la siguiente. El equipo de la escogida ha tenido una muy estricta aplicación de los protocolos. Yo quisiera saber para una nota que voy a hacer para el emergente y para un medio en Venezuela que me dijeron, ¿cómo ha sido la aplicación? ¿Se hacen pruebas diarias, interdiarias? ¿Por qué ha sido tan exitoso el escogido realizando las pruebas de protocolos con respecto al COVID-19? Ok, con respecto a Rangifo, nosotros pues hemos sufrido muchas bajas en el infil. Si tú te fijas, Wander no está, Lemay no está, Iván no está. Ese es el short titular, el segunda base titular, el shortstopbackup, Dunan está jugando con lesión y necesitábamos un jugador que pudiera cubrir varias posiciones en el infil para darle un poquito más de fortaleza a los muchachos nativos que nosotros tenemos porque nosotros estamos jugando a Josep Rosa que es un muchacho de clase A que se ha visto bastante bien pero es un muchacho bastante joven, a Jonathan Guzmán lo hemos estado jugando mucho en el short que también es un muchacho de clase A. Ya el mismo Otto ha estado jugando mucho en segunda y nosotros pensamos que Otto va a ser el segunda base titular del equipo, pero tener una presencia experimentada con dos años de grandes ligas ya completos y con experiencia en invierno pues era algo que nosotros no podíamos dejar pasar. En el caso de otros jugadores venezolanos yo he intentado con varios, en un momento nosotros estábamos buscando un primera base antes de traer a Tom y Josep intentamos con algunos jugadores venezolanos, lamentablemente no pudimos llegar a un acuerdo, pero nosotros estamos abiertos a traer jugadores de Venezuela sobre todo obvio de Tigres y de Magallanes y tenemos buena relación también con Luis Blasini y con Uribarri y con la gerencia de ambos equipos que siempre se mantiene en comunicación con nosotros y es una relación de mutuo acuerdo porque nosotros también le cedemos jugadores que aquí no caben para el béisbol de Venezuela. En el caso de los protocolos, mira, nosotros estamos manejando una concentración los jugadores de nosotros están en un mismo hotel todos, entonces llegan, se hacen pruebas antes de debutar, tienen que hacer una cuarentena hasta que esté el resultado de esa prueba y luego al otro día repetirse una prueba nuevamente. Ya cuando están, vamos a decir, ingresados al protocolo que salen de la cuarentena o del aislamiento entonces pasan al sistema de pruebas interdiarias que está realizando Salud Pública. Nosotros también estamos permitiéndole a los jugadores ingresar familiares al hotel la esposa y dos niños menores de 14 años cubiertos por el equipo que también se están haciendo pruebas con periodicidad. Las pruebas de la familia son cada cinco días, igual cuando llegan tienen que hacerse pruebas para poder entrar y hay unas reglas bien estrictas para salir del hotel solamente pueden salir a asuntos de emergencia, a hacer compra al supermercado, a comprar la farmacia. Nosotros no le estamos dando a los jugadores a ninguno permiso para circular en el toque de queda. Los jugadores de nosotros no pueden manejar su vehículo al estadio, tienen que llegar en el autobús y dentro del autobús tener su mascarilla. Y creo que eso hasta ahora nos ha funcionado para que las cosas salgan como han salido. Creo que Águilas Ibaeñas tampoco ha tenido casos activos de COVID dentro de sus peloteros durante la temporada, que también han tenido un protocolo diferente. Pero en el caso de nosotros, en la capital, con tantas distracciones y con tantas cosas en las cuales usted puede en algún momento tener el virus. Mira, el ejemplo mío. Yo lo tomé en una comida familiar. Sentado en una mesa, me quité la mascarilla, me puse a comer. Había alguien que estaba positivo del grupo que estaba comiendo y de ahí salimos siete positivos. Entonces, un pelotero no necesariamente tiene que tomar el COVID en la calle, ni bebiendo, ni saliendo. Lo puede tomar hasta en su propia casa. Entonces, nosotros decidimos aislar el grupo. Están en concentración y a partir de ahí, pues nosotros estamos operando toda esa logística. Y eso es un trabajo enorme. Comida, seguimiento a las familias, personalizado, personalizado, para cualquier necesidad que tengan. Ahí están entrando hasta peluqueros, señoras que arreglan uñas para arreglarle las uñas a la esposa de los peloteros, con su prueba de COVID en la mano que se hace, gente para arreglar el pelo. Hemos hecho actividades para los niños. Todo dentro del ambiente, vamos a decir, controlado para evitar que los muchachos tengan que salir fuera del hotel y hasta ahora las cosas han funcionado. Eso no quiere decir que es a prueba de fallos. El COVID puede entrar por cualquier lado. Aquí hay personal en el estadio que obviamente por asunto de costo no está dentro de esa burbuja. Nosotros compartimos un estadio con otro equipo por una decisión de la liga ante el no uso del crujado de visitantes del ISEI. Tenemos los peloteros de los otros equipos en el crujado de ahí al lado, en contra de mi voluntad. Entonces, tú sabes, son muchas cosas que pasan y por donde puede entrar el virus. Pero hasta ahora, pues las cosas han funcionado yo creo que bien y nos sentimos contentos con lo que ha sucedido hasta el momento. La última pregunta es para Omar Guzmán de Virus Deportivo. José, esta temporada, la temporada del béisbol invernal dominicano siempre son extremadamente cortas, una cantidad muy corta de partidos. Pero este año el asunto es mucho más breve. ¿Cómo ha sido el proceso de gerenciar un conjunto en una desenfrenada temporada de solo 30 juegos? Mira, entre protocolos, pruebas, estrés de pruebas. Yo positivo en mi casa y el equipo jugando fuera. Los 17 jugadores que nosotros tenemos tocado por diferentes tipos de lesiones. La competencia propia del invierno. Yo, los niveles de estrés que uno maneja aquí, de verdad, la gente no se lo imagina. Pero realmente es una bendición de Dios que se esté jugando pelota porque muchos de los que estamos en el negocio en algún momento pensamos que esto no iba a suceder, que aquí no iba a haber pelota, que no íbamos a poder. Pero se ha hecho un gran esfuerzo. El gobierno dominicano a través de salud pública ha hecho un esfuerzo enorme, señores. Nosotros estamos haciendo más de 2.000 pruebas semanales en toda la liga. Pruebas interdiarias a los seis equipos después de los protes del ISEI gigantes y una logística realmente fuera de serie para que esto se pueda hacer. Yo creo que llegamos a la mitad de la temporada sin grandes inconvenientes en el caso nuestro. Los equipos que han tenido inconvenientes, gracias a Dios, también están jugando pelota y yo me siento muy bien de que el ISEI gigantes puedan estar ahí en el terreno porque me solidarizo con gente de pelota como yo que pasó por esa situación que en un momento puede llegarme a mí, que me llegó a mí en lo personal y que le puede llegar al escogido un brote mañana. O sea, nosotros todos estamos dentro de esta realidad y ha sido un estrés realmente grande, pero al mismo tiempo es una bendición porque la otra opción era estar en la casa tranquilo, sin estrés, sin hacer nada y sin que hubiera pelota y eso era algo que nosotros no queríamos. Nosotros queríamos esto, estábamos preparados para algunas cosas, no estábamos preparados para otras, pero gracias a Dios hemos ido ajustando sobre la marcha y yo creo que si Dios lo permite vamos a poder llevar este asunto a feliz término para disfrute de la fanaticada y para bien de todo lo que estamos en el negocio. Vamos a dar las gracias a José Gómez Frías, el gerente general del Escogido Béisbol Club, gracias también a ustedes colegas por participar en esta videoconferencia del Escogido Béisbol Club, feliz resto del día cada uno y será pues hasta la próxima.